Bienvenidos nuevamente a tu canal, mi experiencia en compras, mi nombre es René Domínguez y bueno en esta ocasión les quiero hablar acerca de la nueva compra que acabo de hacer es un refrigerador Samsung de 14 pies y aquí el modelo es RT38K5710S8 y bueno, voy a dividir el video en dos partes la primera parte voy a hablar acerca de la pura compra y en la segunda parte voy a hablar acerca de las características del refrigerador en primero, bueno, la compra la compra la realicé en la página de walmart.com la realicé el día domingo 24 de mayo del 2020 y el refri acaba de llegar el día de hoy 28 de mayo del 2020 es decir, se tardaron 4 días en entregarlo el costo de envío fue gratuito el refri en sí tenía un... ya lo estaba monitoreando desde hace como un mes ya estaba en el proceso yo de hacer un cambio de refrigerador mi otro refri ya tiene 10 años conmigo es de la marca YEM y consideré que ya es necesario ya su vida útil ya la cumplió y hay que renovarlo entonces estaba monitoreando dos marcas en específico la marca LG y la marca Samsung este refri me gustó en especial en esta época del Hot Sale porque su precio original estaba en 10.290 para el Hot Sale bajó 1.300 y su precio quedó en 8.990 pero además de eso por el Hot Sale lo pagué con tarjeta de crédito Bancomer y tuvo una rebaja bueno, lo pagué a 18 meses sin intereses aproximadamente queda en 500 pesos mensuales y aparte me bonificaron 3 meses de esos 18 por lo que el precio final quedó en 7.491 diferido a meses entonces se me hizo o sea, del precio original al precio que quedó tuvo casi, son 3.000 pesos de ahorro 3.000 pesos lo cual un refrigerador de estas características en un precio de 7.000 es excelente para mí y bueno ¿qué más? pues en sí es la primera vez que compro en Walmart y que me lo mandan y fue rápido espero que no tenga problemas con la garantía ni mucho menos después de esto voy a abrirlo vamos a probarlo y bueno ahora vamos a hablar acerca de las características del refrigerador es un refrigerador marca Samsung y bueno es ideal para 3 a 4 personas tiene un motor que se llama Digital Inverted que tiene un ahorro de energía de hasta 40% con respecto a un modelo convencional tiene un sistema de refrigeración que se llama Taming Cooling Plus que mantiene hasta un 70% más húmeda o fresca la comida o el interior hablar acerca de este sistema de Taming Cooling Plus que lo trae por separado lo trae por separado el congelador y el refrigerador lo trae por separado es decir lo de arriba no afecta lo de abajo y a diferencia de los modelos convencionales que simplemente hacen las mismas refrigeraciones para los dos lados el congelador y el refrigerador ¿qué más? tiene 10 años de garantía en el compresor tiene un sistema antibacterial es decir este sistema antibacterial es por medio de un filtro de aire de carbón activado que esteriliza y desodoriza y mantiene libre de bacterias nuestro refrigerador ¿qué más? consume menos energía hace menos ruido y evita el desgaste para tener un desempeño durandero entre otras características que tiene bueno es color plateado su consumo de energía es 140 watts viene nada más el refrigerador y no instructivo su peso ya sin el paquete es 66 kilos aproximadamente la luz interior es tipo LED lo cual es muy bueno contiene 5 anaqueles un cajón 4 parrillas para colocar las cosas 2 puertas la de arriba y la de abajo de hecho el tipo de refrigerador es top mom porque contiene o tiene el congelador en la parte de arriba a diferencia de otros refrigeradores que lo tienen al revés en la parte de abajo y aparte tienen 3 puertas este tiene 2 puertas tiene despachador de agua el sistema de fregmiento está en un poling plus es de acero inoxidable la garantía es directa con el proveedor tiene un ahorro de energía de hasta 40% es de 14 pies aquí dice que el país de origen es México y es color plateado y bueno se me hizo una buena opción estaba entre este refi y entre un refi de la marca LG el de la marca LG era de 15 pies y este es de 14 casi de las mismas características el otro era más ancho y más menos alto y este es más alto y más delgado y bueno estaba entre los dos pero el otro tenía un precio de 10,700 casi 10,800 y este que ya me costó precio final 7,491 pues se me hizo un ahorro mayor y bueno en esta experiencia pues ya era necesario que cambiara de refi el otro ya no congelaba no refrigera muy bien no se descongela aparte es el que hace escarcha debido a que lo compré hace 10 años y bueno ahorita vamos a ver que tal este refi ya va a estar mejor y bueno espero que les haya gustado este video si tienen alguna duda déjenla en la caja de comentarios denle manita arriba suscríbanse y compartan el video muchas gracias